Hola chicos, bueno, me ha surgido un imprevisto y no he podido ir al viaje, os deseo que tengáis una feliz estancia y que no hagáis muchas tonterías, os quiero, adiós. Hola chicos, lo lamento mucho por no poder ir con vosotros al fin de curso, pero a pesar de eso espero que os lo paséis genial y que disfrutéis por mí. Bueno, adiós. Bueno chicos, nos vamos de viaje, espero que os divirtáis y que os lo paséis fenomenal, ¿vale? Venga, hasta luego. Como no me dejéis dormir por las noches, os vais a enterar. Hace, ¿cuánto? 10-15 minutos que acabamos de salir de El Mund de San David y nos vamos a... Estos ya no lo teníamos muy en verde y lo necesitábamos ya dentro de un agosto. ¡Acelera que viene la poli! Estos ya no saben comentar nada, eh. En este viaje nos lo vamos a pasar... ¡Perfecto! ¡Qué buenas noches! ¡Chatti! ¡De categoría CHE! ¡Como nunca! ¡Dos palabras! ¡Impresionante! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Es española tan mal! ¡Mari! 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 Toda la clase hemos salido a dar una vuelta por un barco aquí a Delta del Ebro y nos ha enseñado todas las cosas típicas de aquí y también hemos salido a ver la desembocadura a la mar. También hemos visto animales típicos, distintas aves, también nos han enseñado dos caballos. Otro curso que no te sabiaba y se me ha mirado mal. Cuéntanos, ¿qué te habías pasado en viaje? El patadero, horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Variado? ¡Melo! ¡Saludad a todos! ¡Ya hemos llegado! ¡H Sirudad a todos! ¡Quién sí! ¡H chiptodos, Khan! ¡Hemos hecho navíos, enteros de greenhouse! ¡No, nueve horas! ¡Hemos llegado, chicos! ¡Mira lo que va a ir! ¡Mira lo que va a ir! Por fin hemos llegado, como podéis observar, estas horas... Y aquí ya empieza a hacer un poquillo de frío, así que esta noche supongo que habrá que abrigarse un poquillo y eso, está todo muy chulo, el hotel también. Muchas horas de autobús, pero al final ha valido la pena. Y a pasarnos lo bien los amigos, que son lo que importa, y a disfrutar de estos cinco días. Y si hay tías, a golpear. Y esto acaba de empezar, ¿eh? Un chico... A David se le va ahora, pero la... ¡Mira la Riviera! ¡Aplaudí! Va a pasar como de resplandores, José, vamos a morir todos. ¿Seguro? Espero que no. Pues ya hemos llegado al hotel y hemos sido las primeras en acabar de ducharnos y os vamos a explicar las habitaciones. ¿Qué nos ha parecido? Pues... ¡Joder! Es que no sé. En principio eran de cuatro las de chica, pero José Julio nos ha dejado ponernos a las cinco. ¡Qué mala persona eres! Con la condición de que nos portemos bien, porque si no Teresa se va a la calle. Y nada, las habitaciones, las vistas son muy bonitas, pero para llegar hasta aquí hemos dado muchas vueltas. No soy un battery boy, ni tampoco un madelman. No soy un argan boy, solo soy un tío normal. No soy un battery boy, ni tampoco un madelman. Estamos en un 4x4, nos disponemos a subir al lago de San Mauricio para hacer senderismo y esperemos que le pise un poquillo para disfrutar, ¿no? Y esta tarde a hacer pirawismos. Vamos a hacer pirawismos esta tarde. Vamos a pasarle a tu pepada. Falta hablar Dani. ¿Yo? Ya lo he visto. Y Roberto el mundo... No, no dice nada. Nada, que lo vamos a hacer. Nada, que llevas el baño de las papitas ahí. ¿Qué es esto? Es un paisaje. Ya me estoy sentado acá. Ya me estoy sentado acá. Tú lo que quieres es un Enrique Iglesia que te cante por la noche y te haga peripecia. Tú lo que quieres es un tío como Makibe que te arregle la lavadora con dos cables y un chicle. No soy un batricoy ni tampoco un madelman. Estamos aquí ya haciendo senderismo subiendo 30 minutos de desubida. Eso es difícil. Hay mucha roca. Nos podemos caer. Hay pistas preciosas ahí. El hotel encantador. No os dejáis a ir por la noche, pero... A medida que subimos hace bastante frío, la verdad. Aquí nos dicen que podemos patarón corto y nos estamos moviendo el tío. Ahí el José de la César dice, no, hace fácil que a los fritos. Sí, sí. ¿Hace calorcito? Sí, sí. Esto es para que a los protegidos. Hace mucho frío. A mil 980 metros de altura. Para que a los protegidos. Aquí es. Y no se sepa abrir de pierna y que estar ver de todo madre. No soy un batricoy ni tampoco un madelman. No soy un argan. Estamos aquí en el albedre, un poco muertas del tío, que hemos venido chupadísimas, que nos han abandonado en una montaña. No nos ha dado nada, nos ha venido a rescatar. Ahora es cuando se ríe Teresa. Estamos de comer, está un poquito en polvo, pero vamos a coger la pijama y algunos se van a caer. Dani, no digas nada. No lo sé. No lo quiero, no lo quiero dormir. A dormir esta noche, y así me dejáis dormir a mí también. No, no, no. No lo quiero. Mañana todo el día. Si no, no lo quiero. Ya. Este día nos recuerda al año pasado en el día del deporte, donde nos pasamos todo el día sin poder hacer deporte, ya que estuvo hasta la mañana lloviendo. ¿Quieres ver algo patético? Allí. No soy un Batriboy, ni tampoco un Madelman. No soy un Arganboy, solo soy el hijo del Juan. Hay la madre que me parió Quien me mandó a enamorarme de ti Que solo te gustan los niños Que tiene de tu sol Madre mía como que veo Y yo soy más negro que la noche Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Mira, 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 mira Mira esta ¿Dónde esta? ¿Dónde está? La conspiración, la cincuela, cincuela Matando, matando. Y yo me voy pa'l party. Llego la noche y yo me voy pa'l party. Por los maldientes yo me voy pa'l party. Buscando gata yo me voy pa'l party. No me importa lo que digan porque voy pa'l party. Llego la noche y yo me voy pa'l party. Por los maldientes yo me voy pa'l party. Buscando gata yo me voy pa'l party. No me importa lo que digan porque voy pa'l party. Buscando esa gata que quiera estar conmigo. Camino al billar y tú con mis codillos encendidos. Siempre que estamos caminando hay un lucido Y si se pone bien por donde lo digo, está jodido Yo quiero que esa guela aquí se mueva conmigo Que le mantén la camisa y me enseñe el ombligo Bueno, acabamos de hacer rafting en el río Nogueras-Pallareza Lo hemos pasado muy bien y ha hecho sol, que ayer llovió Y nos hemos chupado todos ¿Cómo lo habéis pasado? Super bien Lo mejor que he hecho Para repetir Bueno, eso está muy bien Adiós Pues nada, que venimos a hacer rafting una pasada para repetir Y nada, que nos ha pasado una anécdota que vamos a contar Estaba matándole al remo y nos dice el profesor Ahora cuando lleguéis a la mitad del río, en dos carles tenemos que engancharnos Y yo digo, ¿qué habéis, hay que engancharnos? ¡Buah, se me han abierto los ojos! Y me dice, pero cuando os engancháis saltáis a la barca de al lado ¿Qué barca ni qué barca? Todos al agua nos hemos ido Es que no había barca, era engancharte a sobrevivir, a sobrevivir Y hemos empezado a tirar a la frente ¿A tirar así? A bordar Nada, pero ahora estamos guapos Nada, para repetir, que salimos con gallos en las manos y nada Y se ha hecho muy corto Y ahora que me den de comer porque yo no puedo ¿Qué? Adiós, pobre árbol A una vez que tiro y me ha tirado mal ¿Qué te ha hecho el árbol? Creo que no se tiró El árbol también Me ha quedado clavado en el amarillo Aquí, aquí, aquí No me importa, yo me voy para el party No me cuenta lo que digo No me importa, yo me voy para el party Llego la noche y yo me voy para el party Por lo más grande y yo me voy para el party Buscando gatas y yo me voy para el party No me importa lo que digo Ahora yo sí voy tratando Gatas en la discoteca siempre están bailando No cangre en el DJ y siempre la están montando En la conspiración mi chilla me está cantando Y tú me estás escuchando cantando Gatas en la discoteca siempre están bailando No cangre en el DJ y siempre la están montando En la conspiración mi chilla me está cantando Y tú me estás escuchando cantando Y yo me voy para el party Llego la noche y yo me voy para el party Por lo más grande y yo me voy para el party Uy, vamos, quiero venir Bueno, estamos en el Palau de Che Que nuestros compañeros estaban patinando Pero nosotros hemos unos rajados y no queremos Y tenemos ganas de llegar al party Para acabar Esta es válida Están por ahí compilando En contra de Mickey Ya tú sabes lo que hay Mucho requetón Ya tú sabes la discoteca Mucha compilación En el perreo Mickey Jam yo O para el VIP Party Niki dale otra vez Party Con lo más grande Party En la discoteca Party En la conspiración Party Niki dale otra vez Party Con lo más grande Party En la discoteca Party En la conspiración Party Party ¡Gracias! 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 ¡Ay, por Dios, eso no es! ¡Gracias! Y después nos hemos ido a patinar con una pista en mesa de hielo. Se han caído. Y yo lo he patinado. ¿Gracias, te habías caído? Sí, también. ¿Muchas? Sí. Mentira. Sí que me he caído. Dos y pergimantina. Que ya todas las veces estaban en el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Sichie! ¡Sooge! 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 Tell me how you suit that thing You know that only this has got you Moving like there's no one looking You cannot resist, it's in your blood It's cooking, how your body's irresistible Hey man, you're rolling Keeping up the way that you provoke You're smoking Bootsy, bootsy, boom It's the bootsy, bootsy, boom Bootsy, bootsy, boom It's the bootsy, bootsy, boom I've heard there was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth The minor fall, the major lift The baffled king composing, hallelujah Your faith was strong but you needed proof You saw her bathing on the roof If her beauty and the moonlight overthrew you She tied you to a kitchen chair She broke your throne She cut your hair And from your... And from your... Gracias.